Silvia, ¿qué es estrategia de calidad? ¿Estás grabando? Sí, solo la voy. Cuidadito. Estrategia de calidad es establecer unos lineamientos claros de cómo enfocar todos los recursos y todos los conocimientos técnicos que se tienen de calidad, enfocados totalmente a cumplir las buenas prácticas de manufactura, todas las buenas prácticas de laboratorio, todas las buenas prácticas de documentación enfocadas obviamente hacia el liderazgo de manejar conceptos claros de calidad, tanto para el grupo donde está uno como para el resto de la organización. ¿Cómo se integra la estrategia de calidad a la estrategia de la organización? Bueno, obviamente calidad hace parte fundamental, no de un eslabón del área productiva, pero hace parte como de un área de apoyo hacia la compañía. Entonces, a pesar de ser un área de apoyo, obviamente tenemos que estar todos bajo los mismos lineamientos de corporación, bajo los mismos lineamientos de las entidades regulatorias, en este caso, por ejemplo, el INVIMA, y enfocar todos hacia que calidad vaya totalmente de la mano con producción en toda la parte de lineamientos de calidad. Y por último, ¿en qué radica o cuál es la clave para que una estrategia de calidad tenga éxito? La clave totalmente es hacer cualquier estrategia pensando completamente en el futuro. Cualquier estrategia que se monte tiene que ser claramente visualizada y claramente que tenga una... que sea... espérate que se me fue la palabra... que sea... se me fue la palabra... que sea... se me fue la palabra, puede ser... que sea... que sea... ¿cómo lo haré? ...perdurable. O sea, todo lo que tú enfoques hacia calidad, debe tener un sistema que sea absolutamente perdurable y que tenga una continuidad. No a corto plazo, sino... No a corto plazo, nunca a corto plazo. O sea, todo lo que tú establezcas de calidad siempre debe estar en... o sea, como en... 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 en base... con base... que se va a hacer absolutamente todas las mejoras a largo plazo. No mejorar, pues... como en el... lo que necesito mejorar en el día, ni mucho menos, sino mejorarlo y tirarlo todo hacia el futuro. Y yo muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!